A ver, 50 mil multiplicados por 12, 2 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya me interrumpiste, ya perdí la cuenta, son muchos, ¿eh? Ay, bueno, ¿tú también ya perdiste la cuenta? No, 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 para nada, 0, 0, 0, no, 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 600 ¿Cómo 50 mil por 12? Van a dar 600 Ah, bueno, es que es por los ceros, por eso desde el primero de enero vamos a tener nuevos pesos ¿No has visto que en muchos lugares ya estamos poniendo ambos modos? ¿Y qué vamos a hacer con los pesos que tenemos ahora? Muy fácil, mira, les quitamos tres ceros, ya, los seguimos usando O sea que si yo debo un millón de pesos, ya nada más voy a deber mil nuevos pesos Sí, pero si ahora tienes un millón de pesos, en 1993 vas a tener mil nuevos pesos, ¿eh? Y quedas igual, manita Nuevo peso, más práctico Y más sencillo